¿Quién mató a este hombre que me lo papo? ¿Quién me lo papo? Vale. ¿En un afago nada? Sí, tú ahora te llevo patito. Que yo soy más lerdo, me lo tengo que aprender. ¿Quién mató a este hombre que me lo papo? El adirache, funeo y tú mató. ¿Quién mató a este hombre que me lo papo? ¿Se lo repite? No, que si lo repite se me olvida. ¿Quién mató a este hombre que me lo papo? Vale, pues vamos a darle un aplauso a Paco González que va a buscar o cabalo de Sherry Bill. Veis, situamos o malo, situese por allí. Malo, bueno. Y dirás tú, Pepe, ¿y nos qué facemos? Nos, como profesionales que somos, vamos a retransmitir o Sherry Bill desde la radio. Como debe ser. Vamos a retransmitir a xogadas de cómo vai evolucionando. Tú me dirás, ¿eh? Cómo funciona esto. É un pezo, ¿eh? Hay que puñar los cascos. Sí. Vale. Mira, 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 mira. Cando está a vermelho... Ah, está, ahí ahora. Cando está a vermelho es que estamos no aire, ¿no? Ofrecido por Pulper y Arrial. Transmitimos en directo a loita do bo comalo con Sherry Bill. Pues preparados todos das súas casas, amigos. Vamos, xa, a poder pasar a cabeteira de Sherry Bill. Cando que iran música, faz así, ¿ves? Mira. Otengo. Fasa todo lo que quieras. Meten a música, ¿vale? Ole. Por ejemplo, dice... Sherry Bill. Sherry Bill. ¿Ves? Qué bonito. Ole. Arranca Sherry Bill. Bueno, señores, estamos a la espera de que chegue a Sherry Bill. Un momento, un momento. Vamos a esperar. Ojo a Messi, se quita la cazadora, Messi. Está en el medio medio del juego, está jugando los medios. Se pone... Atención, arranca. Frase dos malos. Estamos esperando. Cuando quieras, ábrete la chaqueta. Vienes de blanco por abajo. Oh, cuidado, que brilla. Blancos contra blaugranas, eh, Perlidor. ¿Quién ganará? Mirad cómo brillan, como los pendientes de Cristiano Ronaldo. Madrid-Barça en la pista. Vamos a ver. Entonces. ¿Qué son esas frases? Ahí tenen las frases. Ahí estabas. Momento, momento. Esta es la primera. Ah, estabas ahí, Flanagan. Ah. Estabas ahí, Flanagan. Yo no soy Flanagan, yo. Eso. Me enseñan. Me enseñan. Está llegando. Podés llamarme, me enseñan. No me cambien el nombre, no jodás. Dispara si tienes ovarios. Ovarios o... Con que tengas uno me va. Varias. Varias. Esta es la... Momento, momento, vamos a tomar un chupito antes de... Chupito. Hombre. Chupito. Un chupito. Un chupito bien servido. Frío. Limpio. Claro. Entero. Nunca tomes vacío. Un chupito. Chupito, Pepe. Síguemos. Chupito. 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 Dame un chupito. Dame un chupito. Dame un chupito. Ya. Pásala. Sigue malo. Esta ciudad es muy pequeña para los dos. ¿Cómo? Es que está muy lejos. No te escucho. Esta ciudad es muy pequeña para los dos. Es bastante grande porque está muy lejos, tú. Peor es Barcelona. Barcelona tiene dos equipos en primera. Y Madrid tres. Si al Atlético se considera equipo, claro. Esto es un país picante. O sea, no me vas a ver poner su sol. No pasa nada. En Barcelona en el Camp Nou tenemos luz. Luces de luz. ¿Dónde vas? Que estoy aquí. Me mató. Me ha matado. ¿Y ahora qué pasa? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Tengo todo el dinero! ¡Tengo todo el dinero en el banco! ¡Tengo todo el dinero en el banco! ¡Tengo todo el dinero en el banco! ¡Banco San Andrés! ¡San Andrés! ¡El gran banco! ¡Digrid banco en inglés! ¡San Andrés! ¡San Andrés! ¡Ya está metido! ¡Me muero! ¡Sin tomar una Estrella García! ¡Estrella García! ¡Cerveza de Cajaraño! ¡Estrella García! ¡Estrella García! ¡Preparados! ¡Atención llega el momento de Pablo González! ¡Entra! ¡Rosheri! ¡Bil! ¡Oh, Dios mío! ¡Atención! ¡O sea! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Paco González! ¡Qué chulería! ¡Qué porte! ¿Paco González comproba que está muerto? ¿Mira al malo? ¿Foi Mourinho? ¿Quién mató a este hombre? Que me lo pago. ¿Cómo? Me lo pago, hijo. Me lo pago. Otra vez va a repetir la frase. Mira a mala a los hoyos con chulería. Parece el cordobés. ¿Quién mató a este hombre que me lo pago? Estás me robando plan. Mateino yo. ¡Cuidado! ¡Se tambalea! Se me va a caer una, ¿eh? ¡Qué bonito, qué bonito final! ¡Qué bonito, qué bonito final! Enhorabuena, ¿eh, Paco? Si estás encima de una burra... Con qué chulería entró... Qué mala, más, mala. Qué mala, más, mala. Messi, muy bien, Messi. Muy bien, lo que necesité es... Me jodía que me mataran y que me ganaran el pichichi Cristiano Ronaldo. Tira un bolígrafo, que vamos a aproveitar, ya que estamos aquí, yo no me voy a tatuar o limón como a ti, Paco, pero ya que estás aquí, vamos a firmar un balón por todos y a gente de Facebook que tenemos ya, no tanto como vos, pero tenemos casi 30.000 de Facebook de Land Rover. Y después así, os sorteámonos por ahí en Facebook. Paco, moita gracias. No, gracias. Por el sentido de humor. Sois unos cachondos. Te tienes que traer más, ¿eh, Pepe? Estamos, estamos locos. Estamos locos por aquí, Pepe. Pero sin vídeo, ¿eh? Moita gracias, espero volver a verte por aquí. No sé, eh. Un millón de gracias. Vamos a llevar también a Isabel Blanco para que nos firme aquí. Que os firme. Que fiche a bordela un pandeira pobre. Encantada. Ahí firma con chulería a Isabel Blanco. Madre mía. Siñán también podía. Hombre, se coge más valor o balón ahora, si firma Messiñán. Pero voy a poner con cariño. Con cariño, eso. Pues sorteáremelo en Facebook entre nuestros seguidores. Isabel, millón de gracias. Pepe. O voy a morrer. Dos centros, millón de gracias. Paco, millón de gracias. Un aplauso a todos ustedes. Hasta la semana que viene. Nos vemos en Land Rover. Gracias. 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 Gracias.